Exactamente, sí, lo tuviste que medir, ¿verdad? Por poquito. Por poquito. Adelante. Una votación ordinaria. ¿Cómo ve usted la gente, la fluencia de gente? ¿Cómo siente usted la Junta, la confianza en la Junta sobre todo? Bueno, ellos tienen que ganarse. Después de lo ocurrido, en aquella ocasión tienen que ganarse. Yo quiero aprovechar la oportunidad. Correcto. Para decir que lamento mucho la actitud del gobierno, las ruedas de prensa que hizo el gobierno la noche de ayer, que no tuvo otro objetivo que no fuera alarmar a la población. Yo creo que no era el momento para que se tocara el tema de la enfermedad, que todos estamos trabajando para prevenirla, todos estamos comprometidos en que las cosas se hagan bien. Pero yo creo que fue una actitud premeritada, el responsable del presidente de la República, Danilo Medina, que va a propiciar una abstención inducida. Esa rueda de prensa, el día antes de las elecciones, justamente 12 horas antes de iniciar las elecciones, yo creo que fue un atropello a la ciudadanía para impedir que se produjera lo que debía producirse hoy, una votación ordenada, masiva, masiva, y esto sobre todo en las grandes concentraciones de votaciones como la capital, Santiago y demás, va a producir una abstención. O sea, yo quiero llamar la abstención sobre eso, y si uno había tomado un poquito de confianza nuevamente, la actuación del gobierno ha puesto en duda. Esa es una abstención inducida, y esta abstención inducida nada más favorece al gobierno. Responsable, Danilo Medina. Él es médico, y está en contra de las medidas que se anunciaron para enfrentar el asunto del coronavirus. Eso es la teoría del asigunismo político. Él creía en la junta. Esto es asigún. Él dice que creía, la confianza que tenía la junta se le fue. Eso es un problema que está arrastrando la población. Eso es un problema que está en contra de las medidas que se anunciaron para enfrentar el asunto del gobierno.